Reunión importante en puerta y es que el 9 de diciembre será la asamblea de dueños, la máxima instancia del fútbol mexicano, en esta ocasión con dos temas muy importantes. El primero, el caso del fondo de inversión que no ha podido avanzar tal y como fue presentado inicialmente, ya que para muchos clubes es imposible poder cumplirlo. Se sigue adelante, se busca otro, se buscará comercializar los activos de diferente manera, será decisión de los propietarios de clubes. Y el segundo, se aprueba o no el proyecto de Javier Aguirre a través de Duirio Davino, el cual contiene algunos microciclos, con lo cual algunos futbolistas en varias semanas tendrían que ir a entrenar de lunes a viernes con la selección y no estar con sus clubes. Esa será la decisión de los dueños en la asamblea que se llevará a cabo el mes próximo.